Deporte, talleres, concursos, exposiciones, espectáculos y actividades medioambientales. Así de completo viene en 2021 el programa conmemorativo del Día Universal de los Derechos de la Infancia, al que San Sebastián de los Reyes dedica toda una semana. La Semana de la Infancia es una de las fechas claves dentro de nuestro calendario porque lo que hacemos es celebrar los derechos universales de la infancia, que no solo reconoce el derecho al juego, el derecho a una buena salud, el derecho a la educación, sino también algo en lo que nosotros tratamos de promulgar mucho, que es también el derecho a la participación. Es la Semana de la Infancia de Sanse, que este año cumple su decimotercera edición y se celebrará del 15 al 21 de noviembre, con actividades en diversos centros municipales y con temáticas variadas para cubrir todos los intereses de los peques. La participación de la infancia la estamos desarrollando y trabajando para esta semana especialmente, pero viene a través de un trabajo que se hace previamente a lo largo de todo el curso y para ello contamos con la participación también de los centros educativos y con un grupo del factor 913 que está continuamente durante todo el curso en el centro joven y realizando diferentes talleres y diferentes dinámicas para ir ya preparando ese pleno infantil, que es el día cumbre. Con todas las actividades seguras y adaptadas a las medidas que exige la actual situación sanitaria, algunas de ellas requieren inscripción previa para respetar el aforo, algo que todavía se puede hacer para las plazas disponibles a través de la web municipal, en cualquier sede del Servicio de Atención Ciudadana con cita previa o en el centro joven Sanse. Animamos a que realicen la inscripción previa lo antes posible para que nadie se quede sin plata. El programa detallado se puede encontrar en la web municipal, un programa en el que colaboran las delegaciones de deportes, medioambiente, cultura, la Asociación de Clubes Deportivos y los Clubes Deportivos de San Sebastián de los Reyes.